Cerveza Estrella Jalisco, El Girasol Sports Bar, Empresa MD, presentan el último rodeo baile de temporada. Domingo 23 de Octubre en el Rancho Grande de Morgan Hill, 12 PM, llegan por primera vez desde Sinaloa, México. Los Alegres del Barranco, ya no es para arriba, si poco es para abajo. Los Alegres del Barranco, estoy en la lista de los más buscados. Los Alegres del Barranco, como la ven mis amigos, mi falta consigna, sinceramente amor ya no me causa efecto ese perfume, mi falta consigna, tú sabes que... Actuación especial de Canarios de Michoacán, me vale que me critiquen y hablen de mí, Canarios de Michoacán, informes 408-903-6183, invitan tequilas, taquería y el Agave Sports Bar, Empresa MD, solo grandes espectáculos.